¿Qué es el partido de Liga? Después de los últimos 15 minutos se ha podido igualar, pero sin ocasiones claras de ello. Y la segunda hemos empezado otra vez muy bien, estaba muy contento por eso, porque hombre, un poquito el temor es de que no empecésemos bien la segunda parte y hemos salido muy conectados, muy conectados. Y hemos tenido ocasiones claras, situaciones que hemos tenido para menos adelantados y han tenido una falta de leo que ha dado en el larguero. Y mira, un saque de banda que Oca ya estaba con los gemelos cargados, ha pedido el cambio, se ha cruzado justamente el saque de banda con Oca. Y a raíz de esa ocasión como que el partido se ha vuelto más loco y han tenido una última ocasión, también nosotros hemos tenido. Pero bueno, contentos, contentos. Partido difícil, el equipo ha competido, contentos porque han venido gente como hemos pedido. Y bueno, se va a resolver todo en Chapín, en nuestra casa, con nuestra gente y con la ilusión intacta. ¿Había un poquito de polémica con ese posible penalti de Ilya? ¿Cómo has visto esa jugada y el arbitraje en general? Prefiero no hablar, no hablan todo el año los árbitros, no voy a hablar. Ya no es el penalti que me lo han enseñado ahora, pero no es cuestión de penalti, es cuestión de muchas cosas, pero no. Bueno, imagino que es difícil, es verdad que la primera parte ha estado muy correcta, la segunda, pues han habido muchas decisiones en contra. Quizás eso también ha sido lo que ha metido un poco más atrás los dos minutos, pero no hablado todo el año los que se opina. Los que se opina son personas, son humanos y no sé. Lo siento mucho, de verdad, me parece buena pregunta, pero no hablado todo el año y sería injusto que hablase ahora. Y me gustaría acabar el año sin hablar de los árbitros, aunque alguna vez no haya perjudicado. Al final, un 0-0, un buen resultado que deja todo abierto para el partido de vuelta. Sí, pero creo que si uno tiene que haber ganado hoy, creo que vamos a ser superiores, sobre todo en momentos de habernos adelantado. Pero el fútbol, ya está, partido de vuelta, una final, otra final, mucha emoción, muchos nervios, muchas ganas. Y nada, espero un chapín a reventar, espero un chapín a tope del minuto uno, pero ya no chapín, ya a partir de ahora. Ya a partir de ahora, pensar en la final que tenemos el fin de semana y nada, esperemos que recupera bien a los jugadores. Hemos tenido la suerte hoy, un golpe a Durán o una molestia, o sea, los cambios los hemos tenido casi casi obligados. Y bueno, contentos con los chicos que han salido y bueno, aquí todo el mundo suma y nada, tenemos una final nunca mejor dicho. Una vez más, portería cero, un partido muy contundente de la defensa. ¿Crees que puede ser esa la clave para lograr la clasificación a la siguiente ronda? Sí, los playos hemos subrayado la portería cero, el nivel defensivo, ya no dos defensas, desde el primero. Carri y Pablo San Arta corre para la presión, cuando hace una presión tan buena, pues es difícil llegar el balón. La primera parte no recuerdo ninguna ocasión, algún trío lejano, pero sin ocasiones. Y no es fácil, ante un buen rival, jugadores tan importantes y tan buenos como tienen ellos han aparecido muy pocos. Y eso gracias al trabajo de jugadores. Nada, esperamos un partido muy difícil, muy igualado y nada, tendremos que tener los pies en el suelo, tener la cabeza fresca, el corazón caliente y ser valientes y ser nosotros. Y hacer todo lo posible por pasar la clasificación que va a ser muy, muy, muy dura. Bueno, para terminar, nos lo jugamos todos en Chapin, en nuestra casa, en nuestra gente. ¿Algo que decirle al aficionado? Pues mira, es que esta semana es claro siempre. Y mira, hoy han venido mucha gente y estamos súper contentos que cuando pedimos algo siempre están ahí. Y ya, pero el domingo lo del partido del sábado es una auténtica final, un partidazo. Y tenemos que poner toda la carne en el asado hasta el final, hasta el final. Tenemos que tener cabeza, la afición, hasta no pide el árbitro, no se acaba. Y necesitan los jugadores el apoyo de ellos, multiplicado por 10, porque va a ser una auténtica final. Y es un partido muy duro ante un muy buen equipo, pero en el cual creo que hoy hemos sido una pizca superior para ver nosotros un resultado más formal. Espero el fútbol y nada, a esperar el partido del sábado, que va a ser un partido muy disputado. Y ojalá podamos pasar a la eliminatoria, porque será muy importante para nosotros.